Sobre todo para la persona que tiene marcapaso, por el corazón, porque le altera el funcionamiento. Y para los hombres es mejor llevarlo acá en la correa. Para las mujeres no hay ningún problema, porque las mujeres lo utilizan en sus bolsos, ¿no es así? O en sus mochilas. Pero para el hombre ya hay que usarlo acá en la correa, y no acá en el bolsillo. ¿Por qué en el bolsillo? Porque hay una hipótesis y es cierto, y lo pueden ustedes también colaborar en internet también, si ustedes están navegando, digamos, en el bolsillo, guardar el celular en el bolsillo, trae como consecuencia la impotencia sexual. Entonces, no. Bueno, es algo cierto que está ocurriendo. ¿Ustedes por qué creen, conforme aumenta la tecnología, está aumentando las enfermedades? Por ejemplo, las personas también que sacan copias, fotocopias. ¿Ustedes ven esa luz? Y la persona que sacan copia, ¿en qué posición están? Frente a la copiadora. ¿Cómo está su pecho, su cuerpo? Pegado. Entonces, se recomienda a las personas que utilizan esa fotocopiadora utilizar mandil plomo para contrarrestar esa radiación que está emitiendo. También el uso de los microondas. El uso de microondas hay que tener mucho cuidado también. Es preferible calentarlo, sus comidas, en la cocina, no en los microondas. Porque microscópicamente, los electrones de los alimentos, una vez está calentado, están alborotados. Y si están alborotados, ustedes no lo van a poder percibirlos, así de simple. Pero ustedes, cuando estén consumiendo, entonces, lo que hace es que va, digamos, como están en movimiento, va a hacer trabajar, acelerar la vida de los organismos. Es por eso, pónganse a pensar, ¿por qué están aumentando muchas enfermedades? Y están saliendo, lógicamente, nuevas tecnologías. Es por eso que están saliendo normas ambientales en todo el esplendor. Agua, aire, y dentro del aire, radiación no ionizante. El ruido también, estándar de calidad ambiental para ruido. El ruido también viaja, no solo por el aire, viaja por el suelo y por las paredes, que se tiene que cumplir con estos estándares. Bien. Como segundo alineamiento, tenemos que identificar, vigilar, controlar las principales fuentes emisoras. El Ministerio del Ambiente, más adelante lo voy a detallar, ha estado trabajando con cuencas, identificando fuentes contaminantes. Entonces, dentro de estas identificaciones de fuentes contaminantes, ha estado interviniendo con aquellas identificaciones de puntos de abartimiento de aguas residuales, domésticas, industriales y mineras. A la vez, identificando aquellos botaderos de residuos óleos. Ustedes deben conocer la diferencia que hay entre relleno sanitario y botadero de residuos óleos. Lamentablemente, y justamente en esta cuenca del RIMAC, se encuentran abundantes 22 botaderos de residuos óleos. Más que hay un relleno sanitario, que está en la naciente de la Quebrada Agua y Coloro, que está administrado por Relima. Pero todos son botaderos de residuos óleos. Y lamentablemente son administrados por el gobierno local, por el municipio. Tenemos en el distrito de Chicla, en la margen izquierda, en la margen derecha, en la misma ribera, la ribera del río, es un botadero de residuos óleos. Y ahí arrojan los residuos óleos, en la ribera. Y así encontramos tanto en Matucana, en la parte de San Mateo. Y es lamentable ver la situación que se encuentra en nuestra cuenca, que es fuente abastecedora para agua de consumo. Que están contaminando mal nuestros recursos hídricos. Ustedes, bueno, no sé si algunos tendrán, compran y toman también esas botellas de agua mineral, ¿no? Las aguas minerales, hay que comprar el agua para poder tomarlo. Y no aprovechar de los recursos, no, de la propia naturaleza que nos brinda de manera gratuita. Pero en las condiciones en que se encuentran nuestros recursos hídricos, no solo en la costa, sino parte de la sierra y hasta en la selva, están altamente contaminados. Entonces hemos llegado al extremo de para tomar agua, hay que comprarlo. Está habiendo agua embotellada. Muchos de acá dirán, no, el agua está bien, bueno, yo abro mi caño, abro mi ducha, siempre está el agua, ¿no? Y no prevemos que estamos llegando al estrés hídrico. Y más aún con el incremento de la contaminación. Entonces, tanto así ha sido, digamos, de la contaminación que estamos comprando, están vendiendo ya el agua embotellada, ¿no? El agua embotellada, si ustedes lo comparan con un vaso de agua que lo sacan del caño, ¿están iguales en coloración? ¿Ustedes piensan que están iguales el agua embotellada con el agua que sacan ustedes del caño, de los servicios? No es igual, pues. Entonces, para eso, digamos, es que se tienen que hacer, digamos, las prevenciones y la vigilancia de estas fuentes contaminantes. No dudemos que en un futuro no muy lejano, que ya se está llevando a cabo, vamos a comprar hasta botellas para tomar aire, para filtros de aire. Y ya lo están vendiendo ya. Ustedes van a los supermercados, digamos, a Ripley y a Saga, están vendiendo los equipos para producir aire limpio. Ya estamos llegando ya, poco a poco, a poder nosotros comprar el aire, que la naturaleza nos da de manera gratuita. Hasta eso estamos llegando, hay que paralizar esa contaminación. Bueno, promover conocimiento científico y tecnológico en medidas prevención de efectuar contaminación de agua. Siempre se le hace partícipe a las empresas para poder, digamos, ellos apoyen en nuevas tecnologías para sus tratamientos de aguas residuales y de las emisiones gaseosas. Acá como punto principal, digamos, impulsar la rehabilitación de los cuerpos de agua afectados por contaminación. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente y ahora, no solamente no piensen que esta rehabilitación lo va a hacer el Estado. Lo va a hacer el alcalde, lo va a hacer el presidente, el ministro. Ahí estamos involucrados todos y ahí participan los grupos ambientales juveniles, apoyando en los proyectos. En donde se quiere también ustedes como ingeniería ambiental, me supongo o también se puede dar también que ustedes formen su grupo ambiental para que puedan hacer ustedes acciones en medio ambiente. Para poder apoyar estas estrategias en los proyectos que viene dando el Ministerio del Ambiente. Adelante. Bien, la Dirección General de Calidad Ambiental, donde me encuentro elaborando, se encuentran cuatro áreas de residuos sólidos, calidad de aguas, calidad de aire y sustancias químicas y riesgo ambiental. Donde se realizan las gestiones para el ámbito de normas ambientales en coordinación con los sectores, involucrando al gobierno local y al gobierno regional. Adelante. Bien, como primera etapa hemos empezado con estas cinco cuencas. El RIMA, que ustedes conocen, el río Mantaro, el lago Titicaca, la vía El Ferrol y el río Chile. Estas cuencas han sido seleccionadas por la calidad, por la mala calidad de sus aguas. En ellos se encuentra el río de la capital. El lago Titicaca, que está afectado por el afluente del río Ramis, que es un río donde están ahí operando las mineras artesanales. Muchos problemas están existiendo por las mineras artesanales, que están contaminando los ríos. Y para la etapa del 2010, tenemos estas otras cinco cuencas. El río Chillon, que está al norte, al norte de la cuenca del río RIMA, que tiene problemas de material de escompreras, material de desmonte en las riberas. El río Vilcanota, que está en el Cusco. Este río que está en la ciudad, digamos, maravillosa de la ciudad de Machu Picchu, lamentablemente se encuentra altamente contaminada. Y me hace, 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 me